Arrachaldón, buenas tardes. Quirola Gaur recibe hoy a Juan Luis Larrea Sarove, el presidente de la Federación Guipuzcuana de Fútbol. Juan Luis, buenas tardes. Arrachaldón, buenas tardes. Desde la temporada 81-82 en el fútbol guipuzcuano. Sí, sí, por ahí. Primero de vocal con Pell Arzach, 6 o 7 años, en los que se constituyó la Federación Vasca de Fútbol. Luego salí presidente en el 87. Separamos Álava de Guipuzcuana. La Federación era guipuzcuana alavesa. Y en este momento estamos celebrando el centenario. Yo recuerdo aquellos equipos de Álava que jugaban en grupos guipuzcuanos, ¿no? Sí, sí, sí. Otra, fue en la que separamos el fútbol a la vez. Lo que nunca he sabido, creo que sí, Pachi Gabilondo sí, porque fue bueno además, futbolista bueno. Sí. Si tú fuiste futbolista bueno. No, 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 no. Yo fui remero. Ah, remero. Yo fui remero de Urquirolac, señor. De Urquirolac. Sí, señor, en Banco Móvil y tal, sí. Yo nací a 100 metros del club Urquirolac, en Loyola. Sí. Y entonces empiezas el timonel y luego vas al remo. Y mi vinculación al fútbol viene... Y mi familia era de Loyola también, o sea que... Sí, pues... Pues, bueno, pues... El barminer, pues... Sí, señor. Pues mi vinculación al fútbol viene más bien por la vía de los despachos y por el futbito y aquellos torneos que se organizaban de empresas. Cuando estaba yo en el Banco de Izcaya. Y bueno, organizamos un poco, empezamos a jugar por allí. Y luego, pues a nivel de vinculación, pues en una junta de compromisarios de la Real, en la que me tocó, que yo ya era entonces socio y entonces fui compromisario en la etapa. Anterior al Mundial del 82, yo entendía que había que hacer, había que ponerse de acuerdo para hacer un estadio, un campo de fútbol entonces. Aquella fue una historia notable. Bueno, pues por ahí entre yo. Con José Luis Orbegozo, Pelarzac y en esa línea entre yo directivo. Estamos hablando de nombres propios y significativos del fútbol libuzbano. José Luis Orbegozo, Pelarzac, que han sido santo y seña del fútbol libuzbano. Y sobre todo, de defender una postura de progreso y de darle un aire contemporáneo al fútbol en la que ya tocaba. Era Zubieta, el escenario elegido, el actual Zubieta, como sede del Mundial. Posible sede. Había otros aspectos a analizar también. Había unos dineros que vinieron de la liga entonces, o liga, federación, yo creo que estaba todavía ensamblado aquello. Luego ya se separó la liga. Precisamente cuando el tema de los oriundos y toda esta historia nos dieron... La batalla de José Luis Orbegozo. Un premio a José Luis. Le dieron dinero con lo que se hizo el foso de Zubieta y los comienzos de esos mimbres que luego hoy en día es una excelente ciudad deportiva. En su momento se pensaba haber hecho una... La gran discusión entonces era si Donosti, que iba a ser aquello de no poder ir al fútbol a las 3 y media de la tarde y trasladarse a Zubieta, que quedaba muy lejos, el hipódromo... Había que remodelar a Tocha. Era otra historia. Los tiempos como cambian y la visión que tenían aquellos hombres, ¿no? Yo de todas las maneras creo que aquella visión era un poco futurista. En una ciudad de 180.000 habitantes, en una provincia de 600.000, igual no podíamos ir a Zubieta. O sea, el fútbol genera no únicamente a los aficionados, a los que van al fútbol, sino esa capital flotante, ese personal que viene de la provincia y se queda viviendo la ciudad en comercios, en restaurantes y tal, no lo puedes separar, aunque sea a 6 kilómetros. Pero aquello era un descampado, no había nada. Entonces yo creo que por entonces el ayuntamiento entendió, aunque era municipio de San Sebastián, Zubieta también, pero entendió que mejor era una remodelación y luego un estadio que yo creo que no se acertó con el tema del estadio. Tal es así que se está... Sí es verdad que Anueta es un escenario adecuado. Anueta tiene 25 años ya, ¿eh? Y es un escenario adecuado y posiblemente ahora nos quede un bonito campo de fútbol, ¿no? Sí, sí, después de 25 años. Pero bueno, había otros asuntos de competencias, de financiación y otros capítulos que hicieron que al final se construyese un estadio con pistas. Sí, bueno, iban a hacer el estadio de Euskadi. Al final nunca ha habido nada, nunca ha sido... Bueno, la verdad es que unos aciertos y desaciertos, ¿no? Pero 25 años, yo recuerdo que estábamos celebrando el 75 aniversario de la federación, cuando vino una junta de la federación española, pues por un montón de personas que en aquel momento estaban, los recordados Mendoza y Arturo Tuzón y toda esa gente que estaba en aquel momento, vinieron a una junta y visitamos Anueta porque era... Bueno, entonces era novedad Anueta, ¿no? Hicimos un partido Euskadi-Bolivia con Savil Azcadurta, entrenador de Bolivia, que además le había tocado en el grupo de España en el Mundial del 82... ¿Puede ser la Navidad del 94? No, no, estamos hablando de la Navidad del 93. Puede ser la Navidad del 93 o 94. 93 posiblemente, eso es. Sí, sí. Un Euskadi-Bolivia en el estadio de Anueta. Primer partido que se celebró ahí en Anueta de Euskadi de selección. Luis Larrea, como digo, llega en el 87 y en el 88 ya entra en el engranaje de la Federación Española de Fútbol. Entro con Ángel María Villar. Yo nunca le había pedido nada a él y él en su momento me llamó cuando salió presidente y me dijo que a ver si quería llevar la tesorería de la federación. Y desde entonces, pues hasta julio del 17, que era cuando se levantó un poco todo, que luego que tuve que tomar las riendas de la federación, pero pues esos 30 años con él. ¿Te puedes suponer, Juan Luis, que estoy curado de espanto en cuanto a sensibilidades humanas? Y que en esa materia, pues, puedo conocer ciertas sensaciones mejor que otras, ¿no? La situación de Ángel María Villar ha sido complicada, pero complicada también para ti a nivel humano. Sí, sí, sí ha sido. Porque yo, la verdad es que, pues para mí, pues he sido un amigo, un hermano, un todo, ¿no? Yo he trabajado con él codo con codo y creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, ¿no? Con el apoyo de Juan Padrón, que estaba vicepresidente económico adjunto a la presidencia para asuntos económicos, ¿no? Pero éramos ahí un triunvirato, yo diría más, él un poco, cuando entró ya en el engranaje de UEFA y FIFA, pues dejó un poco las riendas, al margen de no abandonar la federación, pero sí las riendas del equipo del día a día, lo llevaba Juan, ¿no? Que venía todas las semanas desde Tenerife y yo me incorporaba, pues, quincenalmente. Y últimamente ya, pues, una vez de haberme jubilado, pues ya el último año estaba todas las semanas prácticamente allí, ¿no? Pero, pero bueno. Habéis recibido críticas furibundas. Yo he trabajado en una empresa que durante un tiempo se dedicó en cuerpo y alma a ese tipo de cuestiones. ¿Era muy duro? Era muy duro. Yo creo que he salido un poco por el córner, ¿no? Quiero decir que conmigo la verdad es que me han dejado trabajar y que no se han metido nada, ¿no? Yo he llevado un poco la función, de alguna manera, del funcionamiento, valga la redundancia, de los ciento cuarenta y tantas personas que estaban en aquella casa, del tema de nóminas, del tema de pago a federaciones, de todo. Era un día a día y el día a día ya era conocido porque llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí no había ningún problema. ¿Una etapa difícil con Javier Clemente? ¿Difícil? Digo en cuanto a algunos medios, ¿no? Bueno, es cuando estuvo de seleccionador. Sí, por supuesto. Bueno, pues porque los caracteres de las personas, yo creo, porque no le conocían a Javier. Es muy fácil de llevar. Javier es un buen manigo y yo creo que es muy fácil de tratar con él. Sinceramente, todos los que yo creo que tienen la suerte de conocerle y de considerarse amigos, pues es uno más. Uno más, como muy normal, ¿no? En aquel momento había un encrispamiento con temas de medios, en algunos medios concretos. Y bueno, pues yo creo que los resultados no estaban siendo malos. O sea, se estaba haciendo una bonita labor con la selección también, ¿no? Hasta que, bueno, como todo, todo termina y terminó también aquello, ¿no? Pero vamos, yo creo que venía de haber hecho un buen trabajo en el atleti, tenía una aureola, estaba el hombre, bueno, pues en su momento, pues en la cresta, ¿no? Y estuvo y llevó la selección, yo creo que dignamente, ¿no? Y muy bien, ¿no? ¿Has vivido la época gloriosa también de la selección? He vivido, he tenido la suerte de vivir el campeonato del mundo, que eso parece que es irrepetible de momento. Y dos Eurocopas y otras ocasiones en las que hemos perdido, ¿no? Yo estuve en Corea con el famoso árbitro que era Gandú, que nos eliminó. O estuve también con Javi Clemente en Estados Unidos. ¿Qué pasó en realidad con ese árbitro? Ahora creo que... Uno no lo sabe. No sé más. No sé más. No hace mucho que me dijeron que estaba apartado y que lo habían apartado y tal. Pero igual de comentario, ¿eh? Tampoco no sé con qué fiabilidad tenía, ¿no? Pero efectivamente aquel hombre nos hizo una faena y nos eliminó del Mundial de Corea, ¿no? Pero anteriormente, pues bueno, pues Italia nos sapeó del Mundial de Estados Unidos. Y estaba Javi Clemente allí también. O sea, se había hecho un excelente papel. Y luego, pues yo creo que hubiéramos ido más adelante. Bien. O sea, que... Pero bueno, pues son circunstancias. Hay cualquier matiz, cualquier pequeño detalle, pues te vas, ¿no? Pero al final hemos conseguido. O sea, ha conseguido algo imprescindible. En un país donde la relevancia del fútbol es tal, ¿qué supone ganar dos Eurocopas y un Mundial, sobre todo a nivel social? Pues supone que no lo había hecho nadie. En un espacio de seis años no lo había hecho nadie. Cuatro años. Eurocopa, Mundial y Eurocopa, en cuatro años en ese espacio no lo había hecho nadie. Por lo tanto, no debía ser fácil. Tuvimos una excelente camada de jugadores, muy implicados, con muchas ganas y además con muchísima calidad, claro. Entonces, si no, no se puede conseguir. Con dos seleccionadores de una personalidad arrolladora, con Luis Aragonés. Importante. Luis Aragonés, yo lo recuerdo mucho porque ahora se ha hecho un documental de una hora y pico que se ha presentado la semana pasada en Madrid. Yo no pude ir, me invitaron a la presentación, pero para un programa de una hora, pues no te puedes coger un viaje y marcharte a Madrid, ¿no? Pero creo que veré el documental. Hay muchas cosas que las he vivido. O sea, por algunas imágenes que he visto, era un hombre, bueno, pues muy suyo, pero un hombre ideal. Un hombre de los que merece la pena haberlo tenido y haber tenido relación con él, ¿no? Y lo mismo digo de Vicente. Vicente con una humanidad que no le cabe en el cuerpo y es un hombre que también, francamente, lo ha hecho bien. Ha sabido llevar un equipo humano. Bueno, quizás él tenía que haberse marchado dos años antes, pues igual, pero al final... Sí, pero visto lo visto, todo el mundo es visto. Sí, claro, no está claro. Pero al final parece que terminas que ya los jugadores, pues bueno, pues tienes como cierta dependencia de ellos. No por nada, sino porque son los tuyos, ¿no? Los que han estado contigo y tal. Pero bueno, yo creo que lo ha hecho francamente bien y que terminas toda la etapa con una nota de ocho y medio. O sea que... ¿Jolius Larrea nunca se ha ido de Donosti? No, yo nunca me he ido de Donosti, no. Ni a nivel laboral, que también tuve mis, en su momento, mis ofertas laborales fuera. Yo he entendido que, bueno, no me tenía que ir de aquí. Vivo bien. Yo suelo decir que en Donosti se vive como por ahí... Aquí se vive siempre como por ahí un mes de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué te vas a mover, no? Sí. A ver, bien. O sea, hay que decir que... En la vida hay otros valores, ¿no? Que son los que te llenan esos espacios de tus amigos, tu ambiente, tu gente, tu familia. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a mover de aquí? No está la calle 31 de Agosto, no está Gazzelubi de Madrid. No, efectivamente. Hay cosas que no están. Hay cosas que no están. Pero no está. Sí, sí, ni está La Concha, ni Le Guzqui. Ni La Concha, ni Le Guzqui, ni... Claro. Por supuesto. Entonces, todo eso te llena, ¿no? Eso no tiene precio. La vida es una. Y entonces la estamos viviendo lo mejor que sabemos. Digo que Juan Luis Larrea no se ha ido de Guipuzcoa y, por lo tanto, por ende, no ha abandonado nunca los núcleos más recónditos del fútbol guipuzcoano. No, efectivamente. Ha estado más treca que nunca a ese nivel. He estado, sí. Yo creo que he estado y, además, yo creo que hay que estar e implicarte. O sea, hay que estar. O sea, no hay que delegar, ¿no? Quizás estos últimos ocho meses que no he estado porque estaba en Madrid... Ahora hablamos del centenario y alguna otra cuestión, ¿eh? Pero quería existir. Pero no, efectivamente, a mí me ha gustado pisar arena, ¿no? Ir a los campos y ver un poco todo. He tenido la suerte... Y no solo el torneo de la playa, ¿verdad? No, no. Pero he tenido la suerte que al tener dos hijos que, de alguna manera, jugaban, pues, desde pequeños, pues, vas un poco visitando la provincia con ellos, ¿no? Viendo los partidos. Primero con uno. Y cuando, bueno, ya está terminando la etapa y vas hacia el profesionalismo, pues, empieza el otro, ¿no? Que era ocho años más joven, ¿o qué es? O sea, entonces he tenido la suerte de recorrer un poco la provincia y ver los campos. He visto la evolución de todos los campos de Guipuzcoa. ¿Qué ha cambiado a ese nivel? Fundamentalmente son las instalaciones. Muchos. Porque yo recuerdo a Lústiza, en Segura, por ejemplo, era un escenario... Era de hierba natural, pero claro, se estropeaba. O el de Ventaro, Spasgain. Claro. Pero en invierno se estropeaba y había, no sé, no había... El rodillo y... Para cuidar y todo. Entonces, hemos empezado, se empezaron a poner campos de hierba artificial y la evolución de esa hierba artificial en este momento, pues, ya es imparable, ¿no? Yo quiero decir que para nuestro fútbol de abajo debe de jugarse en ese tipo de superficies. Y hemos conseguido que todo Guipuzcoa tenga en este momento todos los campos, ya algunos cambiados, renovados, pero... Los que están haciendo últimamente, pero yo... Yo recuerdo que Furnieta. El primero Furnieta, que era como una moqueta. Exactamente. Como una moqueta. Que jugaba la real infantil en aquella época. De los primeros hicimos también Matigo Sotegui. Primero lo hicimos de gravilla y a los dos años, con Albistur de alcalde, conseguimos que nos diera una partida económica. Y yo ahí tengo que agradecer por las instituciones en Guipuzcoa, diputación y ayuntamientos, han hecho ayudas importantes para que las instalaciones de Guipuzcoa sean buenas a nivel de... Lo ideal, suelo decir yo, que es tener un campo de hierba natural y un anexo de hierba artificial o dos. Eso hay en algunos casos, como Aceitia, por ejemplo. Pero hay otros sitios donde está sustituyendo el campo principal por campo de hierba artificial también, como Bea Sain, que se ha hecho este año pasado. Pero merece la pena y están hoy en día... Ha entrado al fútbol con mucha fuerza, aunque ya la tenía en su origen. Yo recuerdo ya una final de chicas en el año 83, que era un Guipuzcoa Galicia que se jugó en Cataluña. Pero la mujer también viene al fútbol y en el fútbol necesita otros espacios. Son espacios que te duplican las instalaciones a nivel de vestuarios, a nivel de todo esto, y se está consiguiendo y están haciendo inversiones de forma importante. Está claro que tanto la mentalidad como la propia condición del futbolista guipuzcuano de los 80 y del futbolista guipuzcuano de los 2000 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, efectivamente. Antes el futbolista guipuzcuano era más aguerrido, podía tener otros valores, otras condiciones, una estructura física importante, otro fútbol, otra dimensión del juego. Ha cambiado todo. Hoy técnicamente es un buen futbolista y tácticamente preparado. También. Y eso yo creo que las superficies estas nos han ayudado a mejorar técnicamente y luego tácticamente la enseñanza. Yo creo que tenemos muchos cursos de entrenadores, mucho entrenador preparado. Antes había gente con muy buena voluntad que intentaba entrenar a los chavalitos de abajo y hay que agradecerles a todos. Y algunos se reciclaron. Sí, seguro. Algunos se reciclaron. Pero en este momento ya todos salen por dos, tres niveles de preparación a nivel académico en cuanto a fútbol. Y bueno, todo eso se está plasmando y no cabe duda que ahí está. Tenemos un ramillete de entrenadores guipuzuanos por el mundo, por el planeta. Por China, por América del Sur. Pero tienes a Madrid. Sí, sí, ¿no? Y Emery y tal. Y hay gente que está por ahí. Y Manolo Zervantes, Talman. Y de Real City. Empiezas a mirar. Y entrenadores de porteros. Tenemos gente guipuzuana. Miquel Llorenta ha estado en Suiza en la transferencia hace poco. Y la verdad es que ese nivel ha sido importante. Se siente agradecido por el fútbol guipuzcuano. No esperaba evidentemente el agradecimiento, pero ¿estás satisfecho? No le estoy despidiendo el fútbol. Dices bien. No, no, nadie me tiene que agradecer nada. Yo creo que es una función, es un deber que te lo tomas voluntariamente. Y lo que hay que hacer es ser mismo exigente con uno mismo y responder a esto. Y el día que no estés ilusionado y que creas que no lo puedes hacer, marcharte. ¿Y las críticas cómo ha reaccionado? Porque el fútbol siempre ha estado sujeto a ese tipo de situaciones. Bueno, pues ha habido un poco de todo. Pero bueno, sí. Sin duda que es una crítica constructiva siempre es buena. Ayuda a mejorar. Año de centenario para el fútbol guipuzcuano. Año importante. Y año de actos notables. Año muy importante porque, bueno, pues llegar a 100 años es primero de agradecer a todas las personas que hicieron posible esos cuatro clubes. Entre los que está el Real Unión. El Real Unión. Y está la Real Sociedad. Y está el Goibar y el Beasai. El Beasai. Que son los cuatro fundadores. Bueno, pues luego ya había clubes que se acercaban, como el Mondra. Ellos estaban por ahí. Pero ya son clubes centenarios en este momento. Pero crean la federación. En aquel momento no sé si era la Federación Norte o por alguna cosa así. Que luego ya te digo que fue Federación Guipuzcuana-La Besa y al final Guipuzcuana. Pero en este momento estamos celebrando el centenario con una serie de actos que ya se han hecho. Hemos traído un torneo muy bonito y muy vistoso que ha sido de fútbol playa en Zurreola. Que además estamos manteniendo un excelente nivel. Eso es una apuesta mía. Un poco personal porque no tenemos campeonato de fútbol playa. Hablo de veteranos. Y por contra de, joder, con tantas playas en el estado, a nivel de Euskadi, joder, ¿cómo no podemos tener? Y entonces empezamos a crear un grupo de amigos trabajando un poco. Y hemos hecho cuatro años consecutivos, tres consecutivos seguro, tercer puesto en el campeonato estatal. Entonces, bueno, este año lo hemos traído aquí y hemos hecho repetido una medalla de bronce nuevamente. Y la verdad es que ha sido muy vistoso, muy bonito. Gente que no había visto un poco el fútbol playero a nivel de arena blanda. Que es un poco lo que se celebraba. Pero hemos hecho charlas de entrenadores, hemos traído árbitros internacionales. Hemos hecho una serie de actos que queremos cerrar más o menos un poco con un broche el 16 de noviembre en el Palacio, bueno, en el Palacio Museo Valenciaga de Getaria. Vamos a hacer una cena un poquito especial con todo el fútbol de unas, no sé, 500 personas o alguna cosa así. Y estamos preparando la historia. Estamos a un mes vista. O sea, pues eso, a un mes vista. Y nos quedaría luego montar un libro de final con todos los actos de este año y con todo lo que nos ha pasado durante estos últimos 25 años. En el anterior, en el 75 aniversario, teníamos los campeonatos de Liga, de Copa, tal. Y en este momento, pues, lo han mirado y otro tipo de cosas. Pues, todos los actos que han sucedido en el fútbol guipuano, el Eibar en primera, todas estas cosas son de remarcar. Sí, ese es otro dato también que quería plantear Juan Luis. Dos equipos en un territorio tan pequeño en primera división, ¿será difícil o complejo de gestionar de alguna manera? Hombre, primero te diría que es, bueno, pues algo impensable en principio, ¿no? O sea, una provincia... Y en un territorio tan pequeño. Por eso, que tengamos el 10% de la Liga Fútbol Profesional en Guipúzcoa, cuando igual es por extensión es la provincia más pequeña. Pero, bueno, es algo que es un lujo, es un lujazo, ¿no? Y además que se vayan consolidando. Que ya tengas un equipo que parece que tiene que ser de subir y bajar y, sin embargo, ya tienes cuatro años, cinco en primera. Y, bueno, empiezas a amortar base, ¿no? Y pensando un poco, pues, en invertir sus recursos en una ciudad deportiva, que ahí quedará. En mejorar Ipurua, que ahí quedará totalmente muy bombonera, muy cerradito, muy tal. No se podrá hacer mucho más en cuanto a capacidad de aficionados, porque igual tampoco lo requiere. Y, sobre todo, el impacto económico que tiene en la hacienda guipúzcoana, ¿eh? En la rara sociedad como en el Liga. Sin duda. Y la incidencia que tiene a nivel general. ¿Das la vuelta ocho años atrás, que teníamos un equipo en primera y otro en segunda B? O tener uno en segunda y otro en segunda B. A lo que ha sucedido en estos últimos diez años, que, vamos, es impensable. Y la generación de recursos que les digo yo a los miembros de diputación, ¿no? Que tienen que acordarse de las inversiones en fútbol. Yo no quito nada que se invierta para otros deportes, que es bueno siempre. Y que hay gas polideportivos y piscinas y no sé qué, ¿vale? Pero que tiene que quedar un residual para el fútbol, que es quien lo genera. Los últimos años está llegando mucho dinero a nivel impositivo en la hacienda foral de diputación. ¿Cómo están las relaciones con diputación en estos momentos? ¿El ordenamiento del fútbol? Buenas, buenas. O sea, no somos, vamos a decir, no estamos igual de acuerdo con el ordenamiento. Yo no puedo ir contra ley. O sea, una cosa es que entendamos y que estamos compitiendo con otro tipo de territorios en los que los niños están jugando al fútbol de los cinco años. Que igual tampoco hay que hacerlo. Y también juegan aquí, solo que no ordenados. Y tenemos que estar peleando para poder intentar hacer unos campeonatos de alevines de once años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa diferencia, la verdad es que no estamos del todo de acuerdo porque el posicionamiento de Guipúzcoa frente a Vizcaya y Álava es diferente, ¿no? O sea, Álava es muy diferente porque son menos y hacen unos mistos de colegio o club. Pero Vizcaya, abanderados por el atleti, pues hacen unos campeonatos, pues más o menos, permitidos, consentidos. Y aquí estamos, pues un poco unas escuelitas, yo no diría perseguidas, sí controladas. Bueno, en otra forma de actuar, ¿no? Y todavía ahora, octubre, pues estamos cerrando unas competiciones de alevines que tenía que ser, bueno, no sé, el ABC. Y tenía que estar como a principio de verano terminado, iniciada la competición y todo en marcha. Y estamos siempre discutiendo por lo mismo, ¿no? Entonces, ahí me da pena eso. Pero bueno, la ley es la que está ahí. ¿Y con la Real, qué tal? Bien, bien. Las relaciones con la Real son buenas. La Real tiene su... Yo creo que tiene diferenciada claramente el área profesional. Del área deportiva, de subieta, digo, de promoción, de cantera, ¿no? Y yo creo que las relaciones son buenas, vamos, no tienen... No deberían de ser de otra manera, vamos. Quiro Laggar, se ve fundamentalmente en la cuenca del Vidasoa. Eso lo digo yo. Es una pena que en los últimos años haya habido un distanciamiento, pero las circunstancias son las que son. ¿Volveremos a tener unas relaciones subidas? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que Real Unión es un histórico y entonces tiene que estar ahí... ¿Tendría que representar el Real Unión al fútbol quipuzcuano en la... Sí, yo creo que sí. Yo creo que puede estar y puede estar representado. Todavía el año 20 está ahí mismo, ¿no? Y tiene que haber una nueva asamblea de la federación. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que el fútbol merece, yo te diría, un nivel mínimo en el que está. Yo creo que es mejorable. O sea, yo creo que el Real Unión tiene que volver un poquito a la senda de la segunda división. ¿Tiene que volver el Real Unión a jugar en la Liga de Plata? A mí me parecería que sería un premio. Y que además se lo merece. Y se lo merece quipuzcuano también. Teniendo dos equipos de primera, pues nos falta ese de segunda. Algunos otros más en segunda B, que pueden ser los filiales. Y un ramillete más amplio en tercera. Y ahora está viniendo ayuda de fútbol económica importante para el fútbol de esas categorías desde Madrid. Y yo creo que siempre hemos hecho las cosas bien. O sea, sin tirar el dinero, sino invirtiendo. Y yo creo que eso puede ayudar a mejorar los niveles deportivos nuestros en esas categorías que Vizcaya nos pisa. Son más, pero bueno, también nos pone el zapato encima, ¿no? No sé si lo entendí bien. ¿Sigue usted ligado a la FIFA? Sí, a la UEFA, a la UEFA. Hasta febrero del año 19, del próximo año. Nos quedan dos reuniones. Una que creo que es el 3 de diciembre y otra en febrero, en la que ya pues dejaré yo y entrará otra persona. Entrará o no, habrá unas elecciones nuevas y me imagino que se presentará alguna persona de la Federación Española. Pero de momento, Juan Luis Larrea, en la Federación Guipuzcoana. Soy miembro de UEFA. Y de momento también, en la Federación Guipuzcoana, ¿concuerda para rato? Concuerda para dos años. Termina en el año 2020. Tiene que haber movimientos. Veremos un poco todo. O sea que, bueno, yo en principio, pasas un poco con idea de dejar paso a los demás, ¿no? El fútbol guipuzcoano, lo que, a diferencia de Madrid, por ejemplo, que la presidencia es unipersonal, aquí se bota una plancha, un grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa plancha, pues si encabeza a otra persona la plancha, y que vaya, y que vayan los clubes, esté el fútbol representado, y que trabaje por el fútbol guipuzcoano. Pero nunca dejará de trabajar para el fútbol guipuzcoano. No, estaremos ahí, estaremos ahí. Por el caudal de experiencia. Estaremos, sí, pues para lo que quieran. Siempre para ayudar, ¿no? Muy bien, pues gracias por esta visita, y que sigas muy bien. A vosotros por invitar, y aquí estamos. Juan Luis Larrea, el presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Queremos agradecerle su visita a Quirola Gaur, y por nuestra parte, nada más. Un saludo cordial. Agachal León, buenas tardes. Gracias.